cadena que huye a México beca doce cincuenta todo el tiempo en todas partes Grupo Radiorama la Fundación La Esperanza agradece la colaboración de todas y cada una de las personas que se acercaron al centro de acopio en estos momentos difíciles. Su apoyo ha sido un rayo de esperanza para ellos. La ayuda ya ha sido entregada en las manos de nuestros hermanos de Guerrero y seguiremos pendientes de la mano de ustedes como lo hemos hecho desde hace más de veinte años. Sigue la ruta de la entrega del Árbol de la Esperanza por nuestras redes sociales. Hacemos extenso el agradecimiento a Transportes Potosinos por su apreciable colaboración para que la ayuda llegara con bien a su destino. La esperanza La esperanza que hay en ti Nos complace compartir la emocionante noticia de nuestros nueve años de vive con alegría, llevando la fe a nuestras comunidades católicas durante este tiempo hemos sido testigos de un crecimiento espiritual entre hermanos comprometidos cada domingo dentro de nuestra barra radiofónica ofrecemos ocho programas distintos con alegría, entrega y total disposición. Hemos enfrentado desafíos y tropezos pero el Espíritu Santo ha sido nuestra guía constante agradecemos a todos los que han sido parte de este viaje y esperamos continuar sirviendo con el mismo entusiasmo y devoción en los años venideros que la fe siga siendo nuestro faro en este camino compartido vive con alegría Con gran amor y alegría compartimos esta maravillosa noticia en vive con alegría donde la música católica ocupa un lugar especial en nuestros corazones nos llena de emoción saber que la orquesta filarmónica de San Pedro a Honduras ha llevado su arte el Papa Francisco elogió con admiración comentando es la primera vez que una orquesta académica profesional hondureña da un concierto en este continente durante su gira por Europa la orquesta hizo resonar su música en España e Italia incluso tuvieron el honor de participar en la audiencia general presidida por el Santo Padre en la Plaza de San Pedro Este mes estamos de fiesta por el Día del Aico y este domingo la Arquidiócesis de Guadalajara lo conmemoró en el Santuario de los Mártires que se celebró con diversas actividades a las 12.30 se celebró la Santa Eucaristía presidida por el Cardenal José Francisco Robles Ortega Hoy celebramos la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo también conocida como la Fiesta de Cristo Rey en este domingo 26 de noviembre reflexionamos sobre el reinado de Cristo en nuestras vidas aunque la idea de Jesucristo como Rey ha estado presente desde los tiempos de los Evangelios la celebración oficial de esta festividad es relativamente reciente en el calendario católico romano que este día nos inspira a reconocer la soberanía de Cristo en todo y a renovar nuestro compromiso con su amor y enseñanza descubre la reflexión de Denise Arana directora del Instituto para Formación para Laicos en su última nota titulada La misión del laico en la iglesia iluminar y ordenar las realidades temporales un análisis revelador sobre el papel fundamental de los laicos en la iglesia y cómo su compromiso ilumina y da orden a las diversas realidades temporales te invitamos a leer más sobre esta importante misión en el semanario como el salmón nosotros los cristianos nadamos contra corriente del mundo por eso en este espacio te compartimos todas las claves que necesitamos para completar esta bella aventura que es la vida en Cristo quédate con Mariana Zárate María Cárdenas y Teresa García Karina Torres vive con alegría a veces habrá que cuestionar lo que escuchamos vemos y hacemos tal vez tomar una dirección contraria a la que otros nos proponen ser fuertes como un salmón nadando contra corriente quédate con Terri García María Nazárate y María Cárdenas bienvenidos contra la corriente a la que otros muy buenos días amigos de vive con alegría estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la década dos de cincuenta a través del facebook live de vive con alegría y también a través de la plataforma de youtube mi nombre es Tere García estoy muy contenta de recibirlos una vez más en esta cabina que nos encanta que nos hace sentir en casa y en un episodio más de contracorriente que alegría que nos escuchen que alegría después poder leerlos porque eso también nos alienta bastante y también que alegría estar compartiendo la cabina con Karo García nuestra invitada del día de hoy les cuento un poquito de ella ella es universitaria estudia ciencias de la comunicación le apasionan los medios y algo súper importante que tienen que saber es que es nuestra editora de nuestros episodios aquellos que ya los han podido escuchar a través de spotify es gracias a Karo y ella ya teníamos tiempo queriendo que estuviera aquí ella nos va bueno se va a integrar a nuestro equipo en contracorriente y nos da pues la verdad muchísima emoción que ella pueda estar aquí con nosotros ella también ha participado en especialmente en un grupo de renovación carismática y ahora también en un grupo de formación integral que es la milicia de Santa María ya hemos hablado de él en el primer grupo que mencioné ella ha coordinado las asambleas asambleas de oración y pues en la milicia está en todas las diversas actividades que se organizan para la formación de las jóvenes y pues qué alegría Karo bienvenida muchas gracias pues qué gusto estar aquí compartiendo micrófono con ustedes por la invitación también a integrarme a contracorriente es una alegría muy grande para pues para mí muchas gracias wow qué increíble la verdad es es mutua esa alegría el poder compartir esto con tantos que nos escuchan que a veces no sabemos hasta dónde llegamos no sabemos qué ocurre en la mente y en el corazón de todos los que nos escuchan pero el simple hecho de poder hacer estos llamados que a veces hacemos lanzar estos mensajes que lanzamos en contracorriente pues ya es para nosotros pues un gran aliento aunque no sepamos exactamente dónde cae la semilla realmente nos alegra mucho y cuando sí sabemos que es cuando se comunican cuando nos escriben o nos llaman pues doblemente más ilusión de poder compartir con ustedes y bueno el día de hoy hemos titulado el programa trampolín para otros pues como una metáfora de lo que creemos que Karo es si nos puede compartir ella nos va a compartir como justo este caminar ¿no? el ir contracorriente en su vida a través de pues sí de una experiencia y luego esa experiencia se convierte en un estilo de vida y es lo que ella nos quiere contar te recuerdo que nos puedes llamar a nuestros teléfonos en cabina que son 33 36 47 8383 o 33 36 47 7481 también nos puedes escribir a través de los comentarios de Facebook Live y en cuanto podamos nos vamos a leer o aquellas preguntas para nuestra invitada pero bueno vamos entrando en tema Karo sí cuéntanos gracias por estar aquí y abrirnos un poquito sobre tu vida ¿no? tu corazón cuéntanos ¿cómo fue tu primer llamado a vivir como de forma diferente ¿no? a ir justo contracorriente claro pues yo creo que inicié en una etapa de mi vida yo me acuerdo mi familia siempre ha sido católica ¿no? siempre me han inculcado pues la oración a veces pero no era una familia muy pues practicante de la fe o sea íbamos a misa cada vez que se podía o cuando había una fiesta y cosas así y pues yo no vivía a contracorriente ¿no? o sea yo iba siempre a donde las personas me llevaran porque yo era una persona muy dependiente de las personas de mis sentimientos de todo de todo y pues me acuerdo que cuando yo estaba en la secundaria mis papás me inscribieron a un colegio de religiosas junto con mi hermano entonces ahí nos daban catequesis y todo y me acuerdo que cuando yo entré a la secundaria yo me encontré en un ambiente un poquito tóxico con unos compañeros que justamente me llevaron hacia el otro pues hacia el otro camino ¿no? y me acuerdo que pues en un momento o otro yo me di cuenta de esto pero no me había dado cuenta entonces como que todos se me empezaron como a venir encima y todo y yo sufrí muchísimo o sea entré a una depresión demasiado grande demasiado grande y empecé y empecé a buscar como caminos que me ayudaran a salir de esa depresión claro y uno de esos fueron pues realmente o sea cosas que no debieron haber pasado pero me recomendaron ir con un señor que te lean las cartas pues entraba a los horóscopos y todo o sea entré como en un mundo de realmente como de no de paz claro pero pues yo no sabía pues distinguir entre lo bueno y lo malo ni siquiera me había puesto a pensar si esto era bueno o si esto me afectaba en algo o sea no yo decidí entrar a este mundo por pues por algo rápido pues como para solucionar ese vacío que había en mí esa tristeza que no no había encontrado pues porque había sufrido un poquito con estos amiguitos y yo no le contaba nada a mis papás o sea yo no les contaba a mis papás cómo me sentía ellos pensaban que todo bien y pues así pues me encontré en esta situación y me acuerdo que después de ir varias semanas iba incluso en una semana como cuatro veces tres veces con ese señor porque realmente encontraba quería encontrar motivación pues o sea como seguir y que hubiera como algo una esperanza que me hiciera seguir cada día entonces pues no o sea como que ese no fue el camino y me acuerdo que un día una amiga llegó a mi casa y me invitó a unas asambleas de oración porque tu casa bueno mi es casa estaba cerca de un templo entonces me decía que oye claro pues no quieres ir a la asamblea de oración es de sanación o sea te sientes bien y yo realmente como era de esas personas que yo me iba donde la gente me decía yo dije pues vamos o sea que tiene o sea no pierdo nada y me acuerdo que un día fui eran todos los jueves a las nueve de la noche entonces un día fui y fue como como algo extraño porque yo nunca había sentido esa paz como ver a Dios como de otra forma no realmente como alguien lejano o sea como un Dios que antes yo lo pensaba como así Dios existe y me cuida y que bonito pero en ese momento sentí como que realmente me estaba mirando y que me comprendía pues o sea no me sentí juzgada por lo que había hecho ni nada sino que sentí como realmente como que él me estaba volteando a ver entonces eso fue como un impacto para mí y y no sé o sea como que se me olvidó todo y sentí muy bonito ¿no? y empecé a ir cada jueves como por tres días digo por tres semanas y una de esas personas que es el grupo de renovación justamente esas asambleas me invitó de que oye este fin de semana va a haber una un seminario de vida que es un retiro de dos días y dice no quiere decir es para puros jóvenes y todo y yo dije ah sí claro y me acuerdo que ese fin era el aniversario de mis papás de casados pero como yo nunca compartí nada con mis papás me acuerdo que llegó el sábado y yo me acordé que me dijeron de que era en la mañana y yo me despierto y le digo a mis papás de que oigan voy a ir a un retiro a mis papás y de donde se sacó eso y yo pues voy a ir a un retiro y mis papás de que no sé a qué te pasa y organizamos el desayuno la comida y todo yo de que no es que yo quiero ir porque algo me quedó en mi corazón porque yo sabía que Dios existía y que algo había en mí una sed realmente de felicidad y sentía como que ahí lo iba a encontrar y me acuerdo que lloré y lloré y lloré para que mis papás me llevaran y mi mamá me llevó y todo y ya le dijo al padre de que oye pues esta niña que hay un retiro que se quiere meter y yo tenía 14 años estaba chiquita pues y ya yo me meto bien feliz y me olvidé de todo de mi casa de todo porque en ese momento yo sentía que necesitaba eso y pues realmente o sea ahí fue donde Dios me abrió los brazos y pues caí rendida a sus pies porque era realmente lo que yo necesitaba y lo que yo buscaba y yo siento que ahí fue donde me cayó la chispita realmente y si ahorita tú me preguntas Caro y tú te sentiste juzgada por lo que habías hecho en ese momento yo nunca me sentí juzgada o sea yo me sentía amada totalmente y perdonada y ahí tuve la oportunidad de hacer una confesión muy profunda o sea ni muchas heridas interiores desde niña pues entonces como que ahí fue como un nuevo abrir una cerrar una puerta para abrir otra puerta entonces ahí fue como me volvó mi nuevo inicio de vida ¿no? wow es impresionante todo lo que cuentas creo que es es muy fuerte sí pero al mismo tiempo creo que muchos se pueden sentir identificados creo que has mencionado cosas que posiblemente muchos viven ¿no? esto de pues sí de ser muy dependientes de otros ser muy dependientes de sus sentimientos esto que mencionabas creo que es algo que está muy al día ¿no? la gente vive así o podemos estar viviendo así y y no darnos cuenta pero al mismo tiempo sentir ese vacío que mencionabas ¿no? ese vacío de y es que ¿qué hago para llenar esto? y y también esta parte que decías de ¿no? pues yo acudí a estos remedios que me recomendaban de ir con con estas personas que me leían la carta o lo que fuera por un remedio rápido ¿no? como es siempre esas soluciones rápidas las que buscamos sí y como dices muchas veces es ignorancia ¿no? es que yo no sabía o sea claro mucha gente vive sin saber lo que es estas remedios pueden luego tener como consecuencia en sus vidas pero la verdad o sea que que bendición que no sé que providencia ¿no? que que justo haya llegado una amiga y te invitara y pudieras sanar o sea llegar al lugar indicado ¿no? quizás que era la iglesia al final de cuentas y y qué lindo esto ojalá que se nos quede mucho esto que dices de no me sentí juzgada o sea no para porque a veces sí creemos que en la iglesia nos vamos a sentir juzgados y y no pero no y una chica de 14 años que lo pueda haber experimentado así o que lo sí que lo pueda decir pues es es increíble ¿no? entonces bueno pues queremos seguir platicando esto se va siempre muy rápido hemos terminado el primer bloque pero los invitamos a que nos dejen por ahí sus comentarios y o nos llamen a cabina para que nos compartan quizá dudas o experiencias similares que ustedes también hayan vivido y pues seguimos aquí en contracorriente no se vayan no te vayas regresamos en unos momentos contra la corriente 1250 AM Brick Stay House la más alta categoría en cortes internacionales ubicada en avenida américas 1254 reserva al 3310 74 75 13 3310 74 75 13 Brick Stay House el renombrado violonchelista Santiago Cañón Valencia laureado con la medalla de plata en el concurso internacional Tchaikovsky y aclamado como uno de los solistas jóvenes más destacados interpretará el conmovedor concierto para violonchelo en mi menor de Edward Elgar acompañado de la orquesta solistas de América bajo la dirección del maestro Rodrigo Sierra Moncayo en palco aprovecha la oportunidad para estos grandes músicos el 29 de noviembre a las 20.30 horas boletos en boletea.com y taquillas del teatro nomás una probadita para agarrar felicidad total ¿qué puede pasar? puede pasar mucho el fentanilo te engancha desde la primera vez esclaviza tu mente y tu cuerpo no destruyas tu vida el fentanilo mata no te arriesgues no vale la pena si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México Empresarios católicos carismáticos te invitan a vivir el encuentro de evangelización en el Espíritu Santo del 8 al 10 de diciembre en Avenida Tonazzi 1224 en Colonia Chapalita para más información comunícate al 3311-7169-35 por tanto hermanos esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido si obran así no decairán ya llega el verano y pronto el otoño de nuevo el invierno pero no importa la estación del año seguro estás pensando en cómo atraer más clientes a tu negocio anúnciate en la radio somos Radiorama de Occidente y tenemos un concepto radiofónico que encajará con tu marca en cualquier época del año envíanos un whatsapp al 33-222-61964 y un ejecutivo se pondrá en contacto para hacerte una campaña de publicidad a tu medida 33-222-61964 DECA 1250 AM en este espacio te compartimos todas las claves que necesitamos para completar esta bella aventura que es la vida en Cristo continuamos estamos amigos estamos de vuelta amigos de Contra Corriente que alegría que estén escuchándonos el día de hoy estamos compartiendo cabina con Caro García que nos está contando pues toda esta experiencia que ella ha vivido ahora ella es universitaria pero desde que estaba en la secundaria nos contabas pues su vida empezó a tener un cambio primero quizás como muchos han experimentado como un bajón en su vida como un ir hacia si a veces tocar un poquito fondo pero luego pues ella tuvo la fortuna de que pudo levantarse pues gracias a que se encontró con la iglesia al final de cuentas con Dios como decías y también esta parte de que no se sintió juzgada es lo que platicábamos antes de irnos a corte tenemos algunos comentarios de las personas que nos están escuchando les agradecemos muchísimo Luzelena Arellano nos dice muchas felicidades a Carolina la mejor dice muy hermoso tema también el programa muchísimas gracias Luzelena María García dice la desesperación nos hace perdernos a veces y tomar decisiones que nos alejan más de la paz siempre hay que mantener la fe en Dios muy buen tema muchas gracias a María claro que sí le mandamos un abrazo y sí yo creo que muchos hemos experimentado como cuando algo no es lo correcto quizás puedes sentir una paz pero un poquito falsa claro y no la verdadera paz no José Luis Arellano Gutiérrez nos dice saludos y bendiciones Carolina y bendiciones al programa muchas gracias gracias si tenemos más comentarios pues los estaremos leyendo más adelante pero les agradecemos mucho y nos alegra que pues el tema les ayude esa es la intención que todas podamos encontrar nuestra mejor versión y vivir pues en esa mejor versión entonces bueno para continuar con esto que nos contabas Caro pues platícanos después de esta esta experiencia que pudiste vivir en este retiro que pudiste vivir asistiendo a estas asambleas ¿qué pasó después? ¿cómo pudiste o sea realmente pudiste vivir una nueva forma un nuevo estilo de vida? claro pues yo creo que después de conocer esto ya no pude vivir igual o sea realmente te impacta como dicen o sea volves a a reiniciar conoces a Dios y todo cambia ¿no? entonces sí que ya no pude ser igual había algo en mí que me impulsaba a dar más y a ser mejor cada vez y pues sí me acuerdo que luego luego fue lo de la pandemia estábamos en 2019 yo seguí mi formación y llegó la pandemia entonces yo creo que realmente Dios sí sembró una buena semilla en mí porque yo pude haberme caído o sea en la pandemia yo pude haberme desanimado ¿no? pero no al contrario ese grupo me apoyó muchísimo me dio métodos de oración para hacer mi oración personal y también ajá en este en esta pandemia yo también rezaba el rosario con impulsaba a mi familia ¿no? que rezáramos el rosario y todo y esto yo creo que sí o sea lo que hizo Dios en mí o sea como que se llevó a toda mi familia pues arrastrándose también conmigo poco a poco pues es un proceso ¿no? es como que de un día para otro todo cambia pero hay pasos cada día que te ayudan a a seguir este camino entonces sí wow es padrísimo esto que dices de que este cambio en ti luego como que se expandió sí a otros y es que no podemos callar no podemos dejar de compartir lo que estamos viviendo ¿no? sí entonces ¿por qué que crees tú que que te sentías tan llamada justo a llevar a a tu familia o a otros esto que tú ya habías descubierto? claro pues yo creo que así como dicen esa esa cita bíblica de la lámpara ¿no? cuando hay una lámpara encendida no se puede escoger en un cajón yo era como la alegría que yo traía en mi corazón y algo que no lo pueda yo guardar o sea como que sentía que era algo que no pueda yo guardar sino que algo que se tenía que compartir y no creo que es como una idea mía yo creo que también como que Dios fue como esa ese deseo que puso en mí de compartirlo realmente entonces obviamente se inicia con mi familia después de este encierro pues que tuvimos inicia con mi familia ¿no? claro incluso con las misas ahí en vivo y todo entonces como que fue poco a poquito después este como que también como como ver a las personas o sea como identificar a las personas que realmente estaban tristes fue como de que o sea yo te comprendo o sea yo yo sé lo que estás pasando y te doy la solución luego luego para que no tengas que pasar lo que yo pase o tal vez hay personas que pasan aún cosas peores ¿no? pero yo creo que eso o sea como que me impulsaba a que las demás personas ya no no se encontraran en ese momento tan triste sino que luego luego encontraran la luz entonces como que ya decía yo sé esta solución y siento que Dios me me incita a a compartirlo pues porque ya me ha rescatado a mí también quiero que otras personas pues lo vivan claro sean rescatadas también sí claro porque no puedes como cuando encuentras un medicamento ¿no? que dices este medicamento es único o sea te puede sanar te puede o sea yo lo recomiendo a quien esté enfermo no porque quieras o sea obligarlo no porque te vayan a dar comisión por la medicina exactamente no 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 lo haces como con esa intención de que se te devuelva un favor sino simplemente como que se lo ofreces y ya esa persona decide si lo toma o no claro pero no puedes dejar de ofrecerlo cuando a ti claro te cambió la vida literalmente sí 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 y me imagino que que esto esto que compartes y que nos dices de que pues lo empezaste a llevar a otros que en cuanto identificabas una persona que tú veías no pues esta persona está viviendo un vacío como el que yo viví o así lo llevabas pero qué dificultades pues tú fuiste encontrando o has encontrado para vivir de esta forma como contracorriente para compartirlo para cambiar tus hábitos ¿no? porque decías pues empecé a hacer oración el rosario con mi familia o sea qué dificultades tuviste pues yo creo que esa o sea que no estás acostumbrado a esa nueva vida entonces como que tomarla como que te cuesta mucho o sea demasiado pero yo creo que hay un deseo más grande ¿no? que es el no sé o sea es un deseo que tiene sed de eso tú te sientes bien cuando lo haces o sea cuando haces la oración realmente te cambia tu día tu sonrisa o sea tu mirada hacia el mundo realmente la oración es la inicial como para para darle un sentido un color a tu vida al inicio del día ¿no? entonces las dificultades es el dominio de sí mismo porque a veces dices no qué plojea no quiero hacer oración o así ¿no? entonces o sea no o sea es el dominio el dominio de sí mismo de decir es que o sea no nada más es una oración y que voy a repetir palabras sino que sabes que es un momento donde vas a estar con Dios o sea es una comunicación de la criatura con el creador ¿no? entonces es un momento muy lindo y te sientes lleno o sea qué cosita está más pequeña la oración a lo mejor repetir un padre nuestro un ave María pero eso como te da lleno y te da paz y entonces eso y otras dificultades puede ser los ambientes también en los que los en donde te encuentras por ejemplo yo pues esto fue durante finalizar la secundaria a entrar a prepa entonces cuando compartes tu fe con las demás personas es como esta católica esta cucaracha entonces pues o sea ni modo o sea pues es tu manera de vivir claro entonces pues hay personas que se van a alejar van a alejar simplemente porque no es lo que ellos quieren en su vida o no todavía no se dan cuenta del bien que les puede hacer entonces como que se alejan porque a lo mejor piensan que los vas a obligar a ir a misa o hacer oración y todo pero no o sea uno nada más pone la invitación y Dios hace lo demás así como lo hicieron conmigo fue por medio de una invitación no a nadie me obligó a hacer nada entonces y es difícil ¿no? y y si cala escuchar ¿no? que o sea una chica como tú que además pues se ve en un sentido tan normal ¿no? o sea como que estás aquí compartiendo tan natural pero que al mismo tiempo claro no puedes dejar de o sea es que cuando algo es tan propio ya de tu vida de tu día a día se te sale ¿no? así como que ay es que estaba yendo a misa sí 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 o estaba justo haciendo oración con mi familia ¿no? y a lo mejor a la gente pues sí o sea es feo escuchar que la gente se aleje por eso sí pero creo que quizás así como tú dices sí a lo mejor piensan que los vas a querer como obligar pero yo pienso que también una razón por la que la gente o las personas quizás a veces repelen un poquito esto es porque bueno el padre Javier Carralón lo hemos mencionado aquí de bueno un sacerdote que siempre le da muy bien al clavo con sus palabras justo dice mucho ¿no? que la luz pues le cala a quien está en la oscuridad ¿no? o sea como que tú cuando las personas o a veces conocemos a alguien que es muy bueno y que ves que que está como que queriendo intentando llevar un estilo de vida así ¿no? pues eso como que dices no porque me va quizás sí o sea me cala que me muestra que hay otra forma de vida que yo no quiero dejar mi forma de vida y esta persona me está mostrando que puedo y que quizás debo cambiar mi forma de vida y eso le cala a quien está en la oscuridad ¿no? la luz lastima los ojos de cuando uno está a oscuras entonces yo pienso que es triste pero es real esta parte ¿no? y animarnos mucho ¿no? si tú lo dices aquí tan fácilmente no pues una dificultad era el ambiente y las personas que se iban alejando pero lo dices tan entera es que se puede vivir con eso sí claro pues es que o sea como que pues dices ni modo pues es ¿qué se hace pues? claro y habrá otras personas que al contrario se quedan contigo sí me ha pasado muchísimo claramente que confían en ti que sí 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 me acuerdo que hace mucho cuando estaba yo en la prepa apenas llevaba como dos meses y ya tenía amiguitas las primeras con las que me juntaba y a mí me habían dado dos boletos para un congreso donde iba a haber el santísimo expuesto y todo y decía pues ¿a quién invito? me invito a tus amigas y yo pero es que no pues no sé si a ellas les guste esto me acuerdo que a una amiga yo le dije era ya la hora de salida y le dije oye ¿tú no quieres ir conmigo a un congreso? y ella se me quedó viendo pero ¿de qué se trata? y ya pues les dije más o menos y le dije es que algo siento que eres tú o sea no sé como que hay algo dentro de mí que me dice que tú eres la invitada o sea que tú tienes que ir conmigo y como que eso le impactó y fue conmigo ¿no? realmente esto le cambió su vida dice después de un tiempo en pastoral de prepa dio su testimonio que la vez cuando ella se acercó a Dios fue por una invitación y que fue por mi culpa tú eres la culpable que yo era la culpable pero que le cambió su vida ahí es donde ella comentaba lo que le pasó que fue una sanación muy interior desde que ella era niña tiene una fuerte destrucción ahí y fue ahí donde Dios la tocó la sanó y ya desde ahí yo pues ella comparte su fe está en grupos de oración o sea en cosas así entonces como que tú dices bueno o sea no fui yo nada más soy el instrumento pues entonces eso te motiva sí pero qué valiente también ¿no? que tú te animaste y dice no es ahora ya no es nunca muchísimas gracias claro pues seguimos aquí compartiendo no se vayan para que puedan seguir escuchando este testimonio les recuerdo los teléfonos en cabina que son 33 36 47 83 y perdón 8 3 8 3 y 33 36 47 7 4 8 1 no se vayan seguimos aquí en Contra Corriente no te vayas regresamos en unos momentos Contra la Corriente con 10.000 watts y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Estamos de regreso aquí en este episodio de Contracorriente que hemos querido titular Trampolín para Otros. Ojalá tú también te sientas llamado a hacer un trampolín para otros. Es decir, poder ayudar a que otros encuentren su mejor versión, a que otros se encuentren que hay verdaderas soluciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también el video. ¿No? Gracias por ver el video. Claro. Entonces yo creo que uno fue el grupo de renovación. El otro también fue, en estos momentos estoy con la milicia de Santa María. Entonces también ellas me han ayudado muchísimo en cómo llevarlo a cabo mi fe en mi vida, en mi día a día, en mi escuela. Entonces yo creo que, pues eso, o sea, como que encuentras esos pilares que te van ayudando a sostenerte en tu vida. Claro. Sí, 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 como actividades, retiros de silencio, de seminarios de vida. O sea, como que todas estas actividades suman totalmente a tu vida, te fortalecen en tu fe, en lo que tú crees, en que los comentarios de otras personas, de que Dios no existe o cosas así. Y pues, o sea, como que no te, pues tú digas, claro que no. O sea, él existe y yo lo sé, ¿no? O sea, yo lo puedo, pues, poner a prueba de que sí existe, ¿no? Claro. También, pues, yo asistí a la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa, ya estuvimos. Y yo creo que esto también me dio una, o sea, muchísima fortaleza en saber en quién creo que no somos pocos los jóvenes los que vivimos este tipo de fe, esta vida, sino que somos muchísimos. O sea, somos demasiados. Entonces, sabiendo que lo que tú pasas también lo pasan otros jóvenes y porque yo lo compartí con algunas chicas de la milicia. Claro. De otros lugares de Monterra y de así. Me platicaban sus dificultades y yo le decía de que es que yo te comprendo, estamos pasando lo mismo. Entonces, como que dices, ah, bueno, o sea, no soy la única. O sea, son muchísimos y a lo mejor estamos escondidos. Bueno, no escondidos, sino que a lo mejor no te das cuenta, pero pues ahí están, ahí estamos, ¿verdad? Sí, aunque estén en otra parte del mundo de esto que dices justamente, el viernes pasado me tocó estar en una, sí, en una sesión virtual con chicas de Perú que están, bueno, es algo muy lindo, les cuento rápidamente. Estamos ahorita justo a través de este movimiento de la milicia de Santa María preparando, bueno, varios jóvenes están preparando para hacer promesas de castidad. Esto es súper fuerte para algunos, pero así es, o sea, de pureza, sobre todo de vivir más puramente, ¿no? Sí. En diferentes aspectos. Y justo en Perú están haciendo lo mismo, ¿no? En varios países donde está presente este movimiento están haciendo lo mismo. Entonces, me tocó conectarme, apoyarles un poquito en esta parte de la preparación a estas promesas de pureza. Y para mí fue justo esto que dices, ¿no? De guau, qué increíble que hay, así como aquí hay más de 30 chicos que se están preparando, allá también se conectaron más de 40 chicas. Dices, guau, o sea, es que da mucha fuerza saber que no estamos solos, aunque no nos podamos ver porque no estamos tan cerca. O sea, que sí somos varios los que estamos en esta lucha, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues eso yo creo que te motiva, pues, a seguir caminando en este camino de juventud católica. Claro. Sí, sí, sí. Sí, de juventud que está buscando como lo mejor, ¿no? Sí, claro, o sea, de otro sentido totalmente diferente. Sí, y es una esperanza, ¿no? Que justo, ¿no? Jóvenes que no se dejan llevar solamente por el antojo, por el instinto del momento, sino que están como trabajando en ese autodominio, que no es fácil, como ya lo he dicho, pero qué lindo. Y sí, o sea, la verdad es que estos medios, esto que decías de, no, pues, que el retiro, que luego la otra actividad, creo que sí somos, las personas como somos de hábitos, necesitamos, como que no, es normal que tú digas, ay, pero es que ya fue un retiro, ¿por qué no? O ya viví una experiencia tal, o, ¿por qué no mi vida cambia? ¿O por qué me cuesta tanto perseverar? Bueno, porque quizás necesitas justo una comunidad, ¿no? Como tú decías, ¿no? En su momento fue este grupo, luego ahora este otro, porque también Dios te va poniendo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque cuando tú empiezas a caminar por ese camino, él te dice, muy bien, ahora yo te guío ahora a este otro. Sí, por acá y por acá. Ajá, exacto, a estas direcciones, pero eso es muy bonito. Sí. Y también te queremos preguntar, Caro, ¿de qué formas como concretas tú compartes o intentas compartir a Dios y tu estilo de vida justo en esos ambientes donde estás, ¿no? Quizás, no sé, en la universidad. ¿Cómo, en qué cosas concretas o de qué formas lo haces? Ok, pues, es como que voy a parar a veces ahí en medio de salón de clases a darles una catequesis, ¿no? Es bueno aclarar eso. Es bueno aclarar que no, tal vez no es la forma, a lo mejor puede ser, pero en mi caso no. Yo creo que me acuerdo de una anécdota que decía este San Francisco de Asís, creo, que decía que a veces no hay que utilizar las palabras, sino simplemente el actuar, ¿no? O sea, el ejemplo, el ejemplo. Entonces, con que tú vivas de la manera que tú tienes que vivir, las demás personas se van a dar cuenta, o sea, bueno, y si esa chica qué, o sea. Que no copia, que no estudia, que no. Ajá. Entonces, como que esas pequeñas acciones que a lo mejor tú haces diferente a otras personas, tu manera de hablar, tu manera de pensar, de hacer comentarios que no sean como muy superficiales, sino que sean más profundos. Que esto lo he ido trabajando junto con mi guía, ¿no? De que le digo, oye, ¿cómo puedo hacer esta situación? ¿Cómo puedo hacerle aquí? Si no, pues, o sea, toca temas profundos. O sea, que no se queden los comentarios o las pláticas entre amigas en algo superficial, sino que realmente hay algo más bonito, pues, que les haga pensar, que les ayuda a reflexionar. Entonces, como que eso, ¿no? O sea, como que las pláticas o lo mejor que tengas con tus amigos no sean como superficiales, sino algo más profundo. Y también que, por ejemplo, en la universidad hay un grupo, bueno, hay una comunidad de pastoral. Entonces, cuando yo puedo, ahorita por la universidad, que es un poquito pesado, yo asisto, ¿no? Y apoyo en lo que se pueda, en las actividades, en los retiros, ¿cómo se dice? En los campas. En los campas. A veces, yo fui una vez y hacía apoyar y todo. Entonces, en lo que uno pueda hacer, porque tampoco no te, no puedes hacer cosas que a lo mejor no tienes capacidad. Pero lo que está dentro de lo que puedes hacer, puedes hacerlo, ¿no? Claro. Exactamente, yo creo que eso. Es muy interesante esto que dices, ¿no? Quizás a nadie se nos ocurre esto de las pláticas profundas. Es un gran tip. O sea, suena como, pero ¿cómo le voy a hacer, no? Claro. Ajá. Pero es que no es tan difícil, o sea, simplemente, pues eso, pasar de las rebajas, ¿no? Del tema de conversación sobre las rebajas del buen fin. O sea, de eso a, oye, me comentaste que estaba enfermita tu mamá, como si... Y que, oye, ¿no has pensado que a lo mejor le ayudaría tal cosa? O sea, como, que, no sé, justo eso, que recen un ratito. O sea, como pasar de esos temas que no es tan mal, simplemente que a lo mejor no nos abonan a nada. Sí, claro. Te vas de ese rato, a lo mejor de justo el receso que dura media hora, te vas de ese rato sin haber abonado nada a tu persona. Sí. Entonces, se me hace súper interesante, ¿no? Y que esos temas se den en la universidad. Es padrísimo. Sí, sí, sí. Que lo digas. Y bueno, ahorita que te pregunté esto de qué formas concretas, yo dije, ay, pues yo sé una de esas, y tú me la has comentado, y es que justo como nos apoyas con la edición aquí en Contracorriente y compartes los episodios en Spotify que tú me has dicho, ¿no? Pues se lo mando a mis amigas. Eso es buenísimo. O sea, cuando tú, este, te estás beneficiando de algo, eso, simplemente un podcast que puedes escuchar mientras haces otra cosa. Sí. Compartírselo, y pues no es, no es adrede, pero pues pueden compartir Contracorriente. Buenísimo, buenísimo. Lo pueden compartir en la semana a otras personas porque recuerden que se queda ahí o lo pueden encontrar en Spotify. Pero eso, ¿no? Como ella decía, bueno, no solamente les ayudo a editar, sino que, ay, mira, le cuento a mis amigas, así, mira, escucha esto, que te va a ayudar y que está interesante, ¿no? Que es algo quizás diferente a lo que siempre escuchas. Entonces, pues creo que estos tips nos ayudan bastante. Ojalá que tú que nos escuchas lo apliques en la piscina, en la familia, con los amigos, y podamos ir generando como esta, sí, nueva sociedad, ¿no? Más en Cristo. Y bueno, pues nos queda unos minutos del último bloque, así que no se vayan. Seguimos aquí en Contracorriente. Nos vemos en Contracorriente. D.K. 1250 AM Vuelve la tradicional fiesta del recuerdo de E.G.A. Acompáñanos este jueves 14 de diciembre a partir de las 9 de la noche en D.K. Cotec Génesis, ubicada en Avenida Niños Héroes 125, junto a la emisión Carton. No falte, el costo del boleto es de 100 pesos. Adquiere tus entradas en Radiorama de Occidente. Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso. Teléfono 3316-07-9368. 3316-7368. Nacional fiesta del recuerdo de Éxtasis Digital. Todos tenemos algo de locos. Escúchanos todos los viernes de 7 a 8 PM. La locura por la vida y la ilusión por aquello que amas van de la mano. Todos tenemos una pasión. ¿Cuál es la tuya? Nave de locos. Te invitamos a descubrir una experiencia gastronómica de talla internacional. Brick Stake House, uno de los 100 mejores restaurantes de cortes en el mundo. Situado en el corazón de un financiero de Guadalajara. Contamos con la mejor y más grande terraza sin recijaos. La más alta categoría en cortes internacionales. Ubicada en Avenida Américas 1254. Reserva al 3310-74-75-13. 3310-74-75-13. Brick Stake House. Garantizar una alimentación adecuada es una obligación del Estado. Sobre todo para las niñas, niños y mujeres embarazadas. Y en los sectores y comunidades vulnerables. Por ello, el Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Que promueve la lactancia materna y la dotación de alimentos nutritivos en las escuelas de regiones marginadas. No más comida chatarra. Senado de la República. 65ª Legislatura. Vamos juntos por el campeonato en la final de zona. Astros contra Libertadores. Te esperamos en la arena este lunes 27 y martes 28 a las 8 de la noche. Aprovecha la cerveza al 2 por 1 hora y media antes del partido. Además, de música en vivo. Venta de boletos en tequillas de la arena, plazapatria y boletomóvil.com Sonoraca, generadora de fuentes de empleo de calidad para las y los trabajadores mexicanos. Es ahí donde nos reuniremos los trabajadores de la industria de la radio, televisión y telecomunicaciones para celebrar nuestro 25º Pleno Nacional. Los días 3 y la ampliación y profesionalización del puerto de Guaymas que darán a México una puerta para el exterior y mejores oportunidades de trabajo. Unidad y trabajo. STIRT CTM. DECA 1250 AM. En este espacio te compartimos todas las claves que necesitamos para completar esta bella aventura que es la vida en Cristo. Estamos de regreso, amigos de Vive con Alegría, en este episodio de Contra Corriente, platicando de este tema trampolín para otros, de cómo podemos compartir con otros justo un estilo de vida que nosotros encontramos, que nosotros descubrimos como lo hizo Caro García que está con nosotros. Y bueno, ojalá que ya se escuchó desde el inicio el programa porque creo que ha sido muy enriquecedor. Y bueno, queremos ir cerrando porque quisiéramos que fuera más tiempo, pero no, tenemos un límite desafortunadamente. Pero bueno, Caro, platícanos. Ya que nos has contado cómo cambió tu vida, tienes un estilo de vida más cercano a Dios, que implica autodomín y todo esto, y además lo intentas compartir, ¿crees que esta forma de vivir tu juventud, o sea, de esta forma de vida, ha afectado un poco como tu juventud? Ya ves que es como el tiempo en que todo el mundo quiere disfrutar y tal. ¿O crees que ha sido bueno recibir este llamado justo en esta etapa? Híjole, o sea, es hermoso. Yo creo que si yo volviera a vivir mil veces más, yo diría, Diosito, por favor, veanme a escoger para seguirte. Yo creo que una juventud es juventud sin Dios. La verdad, o sea, tú me puedes decir, es que, o sea, es la etapa de la cucaracha saltona, o sea, todos están como, sí, 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 entonces, pues, o sea, no, yo sigo disfrutando, o sea, yo sigo disfrutando, yo sigo siendo una chica de universidad con amigos, con amigos, y me encanta salir con ellos, salgo a, de compras, o sea, salgo a comer con ellos, obviamente, o sea, no se me ha quitado nada, pero obviamente que tienes un sentido con más vida, o sea, tienes una dirección realmente recta hacia dónde quieres ir, que es la santidad, o sea, entonces, cualquier cosa que te quiera distraer ya no te convence, o sea, también hay dificultades, ¿verdad? A veces nos podemos caer o salir como de la línea, pero siempre vas a regresar a donde mismo, porque sabe que es donde hay luz, donde hay vida, entonces yo creo que a mí no se me ha quitado nada de eso, al contrario, yo creo que yo vivo, o sea, yo soy feliz, y he visto a las personas con las que he vivido, que viven este tipo de vida, son felices, y es más, las veo más felices que los jóvenes que están fuera de esto, o sea, yo veo a mis compañeros, todas las caras, todas tristes, o que buscan siempre salir, o sea, cada, a un, a otro, cada fin de semana, y que salen y que salen, yo digo, o sea, a lo mejor van allá porque no encuentran todos los días de su vida, a lo mejor no encuentran esa chispa de felicidad, a lo mejor la encuentran, pero es momentánea, y ni siquiera te deja algo bueno, pues, hay muchas, pues, riesgos ahí dentro de ello, entonces, yo, pues, gracias a Dios vivo muy feliz, y sanamente, pues, y también con las personas con las que yo me junto, vivimos, pues, muy felices, o sea, es una felicidad que yo creo que no la puedes encontrar en ningún lado, y más yo que ya vi estos dos lados de ambientes, y ahí es superficial, y aquí dentro de esta, de este, esta, esta vida, de la iglesia, de la iglesia, al contrario, o sea, es algo muy precioso, y lo pude, lo pude, este, como comprobar con la jornada mundial, en la milicia, que hay muchas jóvenes, y, o sea, su felicidad, a mí me impactó muchísimo, porque yo decía, ¿por qué puedes estar tú en la iglesia sonriendo? O sea, yo decía, híjole, esto es otro mundo, pues, y, y qué bonito, la verdad, que haya personas así en este mundo, y espero que cada vez más jóvenes se puedan seguir acercando, para que experimenten, porque realmente no lo puedes, como, saber hasta que estás dentro de ello, entonces, sí. Sí, no lo puedes entender hasta que no lo vives, y no, es increíble, creo que no tiene precio escuchar lo que acabas de decir, claro, porque es muy lindo que lo digas, ¿no? O sea, yo volvería a pedirle a Jesús, vuélveme a escoger, para seguirte, o sea, eso es, es increíble, ¿no? Y, y como dices, es una, es una felicidad que, que comparto, pues, contigo, que, que no es la misma, ¿no? Y justo me haces recordar, ¿no? Cuando yo iba a la universidad, como llegabas, y, o sea, en la mañana, y todos con una flojera, con un, que ya se acabe la semana, y es lunes, y cuándo se acaba esto, y, y que ni siquiera podían disfrutar, quizás, del clima, las cosas más sencillas. Pequillas, ajá, pequeñas. La clase, el tema, no sé, porque solo estaban pensando en cuándo llega el fin de semana, o, o, o ya no puedo con mi vida, que estrés, lo que sea, ¿no? Entonces, es muy triste ver eso, pero también es, es muy lindo, pues, poder percibir en ti que ya no tienes como esa apatía de vida, o ese sinsentido, ¿no? Como decías. Y, claro, ¿no? Los ambientes, ojalá que podamos hacer una revolución de, de la verdadera felicidad, ¿no? Sí. Porque, y esa verdadera felicidad sí implica, como tú dices, dificultades, luchas, eh, trabajo en ti mismo, pero, pero es una, una felicidad más, más verdadera, más duradera. Sí, verdadera. La verdad que sí, 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 sí. Y por eso siempre nos viene muy bien, ¿no? Que la barra donde se transmite contracorriente, esta barra de programas se llame Vive con Alegría, ¿no? Porque es justo esto, ¿no? Una revolución de la verdadera alegría, de la verdadera felicidad, que solo encuentras cuando te decides a dejar ciertas cosas, a dejar cierta forma de vida, y empezar una nueva, ¿no? Una nueva, eh, sí, pues sí, aquí te proponemos que seas cerca de Dios, cerca de, de Cristo, y, y que sea una vida como, no sé, quizás de más orden, ¿no? También por eso encuentras como más paz, porque tienes más orden, porque no vas, pues eso, no buscando, eh, placeres fáciles, rápidos. Entonces, pues, eh, la verdad es que creo que, que escuchar esos testimonios nos ayuda bastante y nos da mucha esperanza, Caro. Sí. No sé si quieras añadir algo, algo que les quisieras decir justo a los jóvenes que nos escuchan, o a los familiares de jóvenes, para que luego ellos les digan. Sí, 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 claro. Pues también yo creo que un joven también es necesario, o sea, la primera escuela y todo es la familia, entonces también como padres yo creo que es importante que ayuden a sus hijos, pues, o sea, como a tener esta, este camino de fe, porque es muy difícil. A mí me costó un poquito de trabajo porque mi familia no era muy practicante, o sea, íbamos a misa y así, pero no era muy constante. Entonces, yo creo que es muy importante, mejor para que sus hijos crezcan en un ambiente un poquito más sano, con más sentido, que los papás sean los que los inculquen esta fe y los ayuden, pues, y que tengan esta comunicación con ellos de que no los dejen solos, porque como jóvenes estamos en una etapa en que queremos saber cuál es el verdadero camino, que queremos saber cuál es la verdadera felicidad y tristemente a veces nos podemos perder. Entonces, yo creo que la familia es muy importante para estos momentos, ¿no? Claro, claro, eso me parece importantísimo y que lo diga el mismo joven, porque a veces creemos que al joven no le interesa la familia, pero es justo al contrario, ¿no? La necesita y que lo diga una joven lo comprueba, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso. Eso del ambiente me parece súper importante. Un ambiente sano siempre te va a cambiar, ¿no? Te va a ser mejor, te va a ayudar justo a cumplir tus metas, etcétera, ¿no? Entonces, y a veces justo, ¿no? A lo mejor los papás pueden encaminar a los hijos, o simplemente, pues, sí, apoyarlos, ¿no? A veces como que los papás pueden llegar a cuestionar, ay, no, ¿y por qué tanto, tantas actividades de Dios? A ver. Sí, 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 sí. Entendemos que están cuidando a los hijos, pero bueno, si es algo sano. Sí, es lo mejor, la verdad. A mí sí me ha acusado un poquito con mi familia, pero bueno, es lo mejor. Es normal y si yo lo digo es porque lo he visto y lo he escuchado. Sí, sí, sí. Pero, pues, gracias, ¿no? También te proceso a los hijos. Sí, que nos apoyan. La verdad. Claro. Bueno, tenemos algunos comentarios, siquiera, antes de despedirnos. Sofía Martínez, le mandamos un abrazo. Saludos. Algunos la conocen. Ella estuvo aquí en este programa, cuando lleva a Berio. Que Dios siga obrando grandes gracias a través de este apostolado. Un honor haber sido padre. Gracias, Caro, por tu testimonio y por dejarte hacer por Dios. Ah, gracias, gracias. Le mandamos un gran saludo y un abrazo a Sofía, que siempre está pendiente y muy unida a este apostolado. Jaime Ríos nos dice, saludos a Caro, una excelente niña. También Mari García dice, eres una niña súper especial. Un abrazo enorme, Caro. Gracias, igualmente. Tiene muchos fans, ya nos dimos cuenta. Pero muchas gracias por estar escuchando. Gracias. Karina Dávalos, para cerrar, dice, muy bien, Carolina, qué bonito. Hablas, bendiciones. Gracias, seguramente. Así es. Por eso está aquí, porque ya sabíamos que tenía que compartir. Así que gracias a todos los que nos escuchan. Ojalá puedan compartir el programa y seguirnos escuchando. Y les seguimos recordando que estamos también en Spotify como contracorriente para que nos busquen y puedan escuchar aquellos programas que quizás no escucharon o que les gustaría volver a escuchar con muchísimos invitados para el beneficio de ustedes, que podamos hacer una revolución de la verdadera felicidad, como nos compartía Caro, que es algo que no se puede escribir hasta que no lo vives. Así que muchísimas gracias, Caro, por estar aquí. No, pues gracias a ustedes por invitarme y por las personas que nos escucharon. Se los agradecemos mucho. Así es. Gracias. Gracias por abrirnos tu corazón y compartirnos todo lo que hoy nos has compartido. Yo creo que es un gran impulso, una gran esperanza conocer a jóvenes como Caro. Ojalá haya muchos más y si no, pues se vayan se vayan acercando, ¿no? Gracias a todos. Gracias a nuestro equipo en controles. Gracias a nuestro productor Eduardo Pinzón, a los que siempre fielmente nos escuchan. Nos seguimos escuchando en los siguientes episodios de Contracorriente. Nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Adiós.